Nuestra próxima invitada de la tarde es la Consul General del Perú en Connecticut y Rhode Island y el día de hoy nos visita para hablarnos un poco acerca de la situación que está ocurriendo en el Perú con las inundaciones y nos va a hablar acerca de cómo donar a los damnificados en el Perú. Tenemos aquí en el estudio a la doctora Iturrizaga, doctora del mismo programa. Muchísimas gracias Luis, una gran oportunidad que me dan de invitarme al programa Tu Zona y por supuesto hacer reconocimiento de todos los peruanos y la ciudadanía general en Estados Unidos de cómo podemos ayudar a los damnificados en nuestro país. Tenemos lamentablemente muchos departamentos afectados, comenzando por la capital, el departamento de Lima, tenemos el departamento de Piura, Lambayeque, Trujillo, Huancabelica, también el Cusco. Ha sido en realidad una gran cantidad de inundaciones y de lluvia que han dejado muchísimos damnificados. Quizás sea interesante que te dé algunas cifras. Por favor. Tenemos cerca de 100 personas muertas, tenemos 120 mil damnificados y 800 mil afectados. Es decir, esa cantidad de 800 mil son todas las personas que han sufrido algún percance con esta situación, ya sea mínimo o máximo. Y hay 180 mil personas que han perdido sus viviendas también. Es una situación realmente de emergencia, lamentable. Y bueno, todo el gobierno peruano, comenzando por el presidente Kuczynski, todos los ministros y todas las instituciones peruanas están colaborando para la recuperación de todos estos daños. ¿Qué está haciendo la Embajada de Perú en Estados Unidos para apoyar? Mire, la primera medida que se ha tomado y la más importante es que la Embajada del Perú en Washington ha coordinado con todos nuestros consulados en el exterior, que son 13, en los Estados Unidos, y se ha abierto una cuenta en el Banco de América. En esta cuenta en el Banco de América usted puede colaborar con lo que sea, con 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares, cualquier ciudadano peruano o cualquier persona interesada en ayudarnos puede hacerlo. Y bueno, creo que es una buena oportunidad, Luis, de que lo pongas en pantalla, pongas el número de la cuenta y vean esta posibilidad de ayuda. ¿A qué institución se estarán enviando todas las contribuciones? Las contribuciones están siendo enviadas después de un periodo, estamos esperando más o menos, probablemente dos o tres meses, pero eso la decisión la va a tomar el gobierno, a Defensa Civil. Defensa Civil es el ente centralizador que actúa cuando hay estas emergencias en el Perú. Es un ente de gobierno, pero es el ente que centraliza toda la ayuda y que va a distribuir a las diferentes zonas, ya sea en el norte, en el centro, en el sur del país, donde sea necesaria la ayuda. Doctora, ¿el consulado de Perú en Hartford está recibiendo donaciones en bienes? No estamos recibiendo donaciones en bienes de acuerdo a las instrucciones del gobierno. Hemos tenido anteriores experiencias, como por ejemplo cuando se produjo el gran terremoto en Pisco, que recibimos donaciones en bienes y la parte operativa fue muy difícil. ¿En qué sentido? La ropa tiene que fumigarse, los zapatos tienen que fumigarse, los medicamentos que nos entregaron probablemente no eran los más indicados para el tipo de situaciones que estábamos enfrentando y además, otra cosa, llegaron demasiado tarde porque se esperó que la gente donara, se esperó mucho tiempo, el transporte fue carísimo y finalmente no se cumplió el objetivo final que fue ayudar a la gente. Muchas de estas cosas llegaron al Perú, ingresaron al Perú y no fueron finalmente utilizadas. Para las personas que están interesadas en donar, ¿cuál es el tipo de información que necesitan? Las personas que, digamos que quieren donar en efectivo, tenemos toda la información en nuestra página de Facebook del consulado. La página de Facebook del consulado es Consulado General del Perú en Hartford. También pueden ingresar a la página de la Embajada del Perú en Washington. Ponen simplemente en Google, Embajos Perú en Washington, ingresan directamente y ahí pueden hacer una donación directa. Exacto. Y también están viendo en pantallas en estos momentos, amigos, toda la información necesaria que necesitan para donar al Bank of America. Van a tener que poner el nombre de la cuenta, el número de cuenta, toda la información requerida la pueden ver ahorita mismo en pantallas. Gracias. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias, Luis. Gracias por la oportunidad. Es muy lamentable lo que está sucediendo. Sabemos también que algo parecido está sucediendo con nuestros hermanos ecuatorianos y también ha comenzado este problema en Argentina. Esperamos que todo esto se calme y la corriente Humboldt, que es la corriente fría, ya debe llegar a nuestras costas y eso contribuiría a que el mar baje la temperatura y ya no hayan estos fenómenos tan lamentables y tanto peligro para los peruanos y para todos los hermanos latinoamericanos que sufren en este momento hambre, no hay lugares donde dormir, están alojados en iglesias, están alojados en muchas partes que están brindando ayuda. Bueno, doctora, nuevamente muchas gracias por habernos acompañado y amigos, ya saben, esperemos que por favor tomen una conciencia de lo que están viviendo en el Perú y donen para ayudar a los damnificados en el Perú. Doctora, nuevamente muchas gracias por habernos acompañado. Gracias Luis, muy amable. Amigos, continuemos con más de tu zona después de este corte comercial. Volvemos.